Desde el Castillo Meta, decimos no al trabajo infantil, porque afecta la calidad de vida y salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes. Todos tenemos derecho a jugar. Todos tenemos derecho a estudiar. Porque todos tenemos derecho a realizar nuestro juego. Que lo único que trabaje sea nuestra imaginación. Si se cansa, que solo sea de jugar. No hay trabajo infantil. Desde la Administración Municipal, te invitamos a que aproveches la oferta institucional. Danza, deporte, recreación, cultura y actividades de biblioteca. ¡Diños felices dejando huellas! ¡No al trabajo infantil!